Es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarse sin tu luz, es perderme en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que el consenso es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó No hay tiempo morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Tengo un seco corazón, y es de haber llorado tanto No me quedo más, que dos o tres recuerdos Una carta, una flor, un adiós muy corto y un te quiero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento No me quedo más, que dos o tres recuerdos solo en desamor Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento, morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo.